¡Pero qué cachaza y qué caradura tiene el director de The Norte, Andrés Cueto! Cuando dice que en la zona norte del país no hay apagones, que en el país no hay apagones, que hay apagones en España, en Francia, en Estados Unidos, en otros puntos del mundo, pero que en la República Dominicana no hay apagones, dice ese barbarazo. Y señor Cueto, lo de anoche, ¿cómo usted le llama? ¡Ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua! ¡Gracias!